Te voy a castigar aquello que me hiciste cuando voy al quindío Pa' que puedas pagar el sufrimiento grande del cariño mío Tú no sabes querer, así lo ha demostrado Ya no hay nada que hacer, todo está consumado Si tu amor no es sincero, por eso es que en él no puedo confiar Él me fue traicionero en aquellos tiempos que te quise amar Fuiste la nube negra de mis sentimientos Aquella que en octubre tuvo mi pensamiento Fuiste la nube negra de mis sentimientos Guajamonte Ahora en adelante ya será distinto, lo sabes muy bien Burlarte es mi cariño y en esta trampa no vuelvo a caer Que se encargue el tiempo ya de tu destino Que sirva de ejemplo lo que has hecho conmigo Que se encargue el tiempo ya de tu destino Que sirva de ejemplo lo que has hecho conmigo No querrarte es mi amor No querrarte es mi cariño y en esta trampa no vuelvo a caer El tiempo ya de tu destino Gracias.